Decenas de miles de afganos huyen de Pakistán. Ese país dio plazo hasta el miércoles para que se marchen 1.700.000 ciudadanos indocumentados que, según afirma, viven en su territorio. De lo contrario, serán arrestados y deportados. Decidimos irnos y regresar a nuestra patria para evitar faltas de respeto. Eso es lo que sucede en Karachi y otras ciudades. Es mejor regresar a nuestra patria. Millones de afganos se han mudado a Pakistán huyendo de décadas de sucesivos conflictos en su país. Entre ellos, unos 600.000 desde que el gobierno talibán tomó el poder en agosto de 2021 e impuso su dura interpretación de la ley islámica. Pasamos un tiempo muy bueno en Karachi. Pakistán nos brindó un buen lugar y nos trató bien. Estamos agradecidos con Pakistán. Ahora regresaremos. Hemos hecho arreglos y regresaremos a nuestro país. Pakistán ha declarado que las expulsiones tienen por objeto proteger el bienestar y la seguridad del país tras el fuerte aumento de los atentados que el gobierno atribuye a militantes que operan desde Afganistán. Según los observadores, la política cuenta con el apoyo generalizado de los pakistaníes, ya que la prolongada presencia de refugiados supone una pesada carga para las infraestructuras del país. Varias escuelas para estudiantes afganos en la capital, Islamabad, cerraron desde el martes. Incluso hoy muchos niños no han venido a la escuela por el tema del visado. Ese es su principal problema. Esa es la dificultad para los estudiantes. Todos temen ser detenidos por la policía. Los estudiantes que vinieron a clase estaban sentados con miedo. Vinieron a clases con miedo. La policía y funcionarios del gobierno de la ciudad también supervisaron el martes la demolición de cientos de casas de barro construidas ilegalmente, donde vivían los afganos. Hemos estado viviendo aquí durante 12 años y no hemos recibido ningún aviso. Acaban de llegar y nos ordenaron evacuar. Pero ¿a dónde debemos ir? Hace frío allí en Afganistán. Está nevando y allí no hay nada para nosotros. No tenemos lugar allí, nada. Abogados y activistas han afirmado que la magnitud de la represión no tiene precedentes y han pedido que se conceda más tiempo a los afganos, algunos de los cuales llevan décadas viviendo en el país. El ministro de Defensa del gobierno talibán dijo que la política de Pakistán era cruel y bárbara.